La ampliación de la carrera 37A busca generar un nuevo acceso a el barrio Castropol, desde la variante Las Palmas, en frente del edificio El Alfaro. Hoy los accesos a Castropol, principalmente saliendo desde el centro, son a través del giro a izquierda que se genera en la calle 14. Entonces, ¿qué es lo que se busca con eso? Conectar la calle 14 con la variante Las Palmas, a través de una vía de 13 metros de sección pública, donde vamos a tener la calzada de 7 metros, vamos a tener zonas verdes y los andenes que hoy ordena el POT de 2 metros. En la medida en que la gente entienda que a través de la variante Las Palmas van a tener un acceso directo al barrio, van a dejar de utilizar la avenida del Poblado y evitando el giro a izquierda en la calle 14, que es hoy uno de los sitios traumáticos de la avenida del Poblado. Entonces, en la medida en que la gente comienza a utilizar la variante Las Palmas y entra aquí, se distribuye a través de esta vía. En todo Castropol vamos a comenzar a aliviar este sitio. Entonces, al haber menos tránsito en la avenida del Poblado, vamos a tener una mejora en la circulación para todo el sector sur de la ciudad.